Módulo académico de aprendizaje, química, unidad didáctica 2, estequiometría, cálculos con fórmulas y ecuaciones químicas. En esta unidad didáctica 2 usted como estudiante no sólo repasará conceptos previamente aprendidos en su proceso formativo, sino que también los comprenderá gracias a los conceptos básicos de la química y la teoría del átomo adquiridos en la unidad didáctica 1, así como definiciones nuevas para alcanzar las competencias que le permitan un adecuado desempeño en su futuro profesional. Lo hará por medio de lecturas seleccionadas, solucionando problemas y resolviendo preguntas de los temas planteados. Esta unidad se divide en cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina Confrontando mi saber unidad 2. Su objetivo es que usted tenga un diagnóstico de sus conocimientos previos de los temas que se desarrollan en esta unidad. Después, comprenderá la importancia de la combinación de los átomos en la formación de nuevas moléculas y los tipos de enlaces químicos que existen. Además, la importancia de conocer la configuración electrónica, con el fin de entender cómo interactúan los electrones en la formación de los enlaces. Lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad denominada, relacionando el comportamiento de los átomos y las moléculas con la formación de los enlaces químicos. De igual forma, el uso de los factores de conversión y la forma como estos se desarrollan, visto en la unidad de aprendizaje 1, le permitirá plantear factores de conversión para realizar los diferentes cálculos estequiométricos, es decir, cuantificar las cantidades de reactivos y productos para cualquier reacción química, y de esta manera verificar el principio de conservación de la masa. Lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad denominada, calculando cantidades químicas en una reacción química. Al finalizar la última actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación reconociendo lo aprendido en la unidad 2, usted tendrá la capacidad de describir el tipo de enlace químico entre los átomos para formar moléculas, así como los cálculos de masa para una reacción química, lo cual le permitirá entender qué ocurre en un cambio químico, para que de esta manera pueda evaluar los conocimientos adquiridos a través de las actividades formativas y sumativas.